Hoy hay fecha de regularización de los partidos que quedaron postergados. Cerro Porteño recibe a Esportivo Luqueño en el general Pablo Rojas. Carlos Paredes era el árbitro, esto va a ser a las 16. Lo van a ver por Unicanal. Libertad Guaraní en el doctor Leos con el arbitraje de Carlos Amanilla a las 18. También lo verán por Unicanal. Hablemos del Gumarelo, el conjunto de Rubén Israel, que tendrá tres cambios con respecto al partido anterior y se agarrarán el de Cardoso por Benítez, Pouso por Cáceres y Nobles por el lesionado Aquino. Unumarelo ganando hoy, extenderá seis puntos, su ventaja por relación a Nacional. Finalmente, si como están las cosas, no arrancarán el ganso y el topo Cáceres. Así jugará el equipo de Israel con Horacio González en el arco, Edgar Balbuena, Pedro Sarabia, Arnaldo Vera y Derlis Cardoso, Oswaldo Martínez, Omar Pouso, Edgar Robles y Vladimir Marín, Roberto Gamarra y Juan Eduardo Zamudio. Dos figuras importantes de este puntero del campeonato y virtual campeón de la apertura 2008 hablaron para nosotros. Se tratan de Oswaldo Martínez y Roberto Gamarra. Sí, como dice el profe, a nosotros no perjudicó parar 15 días el campeonato porque el equipo estaba rindiendo muy bien. Pero eso son cosas que pasan. Ahora, como se dice, pensar ya en lo que viene y nuestra cabeza está en el partido de este miércoles con Waraní. Hacer bien las cosas así para que podamos soñar con el título y así también que el equipo tenga más confianza. Siempre se va a perder un poquito el ritmo del juego. Es otra cosa en la práctica jugar un partido de 90 minutos, un partido normal, como se dice. Pero bueno, yo creo que estamos bien físicamente, que es lo más importante. Siempre hicimos el fútbol, que es lo más importante. Y bueno, nosotros, como te digo, tratar de llegar bien, hacer nuestro partido. Y lo más importante acá es dejar los tres puntos. Y en cuanto al aborigen, sigue sin consolidarse como protagonista, con ambiciones en este campeonato. En la última fecha, recordemos, empató con Sol de América, luego de ir ganando 1 a 0. Y ahora hay que borrar esa imagen. Hoy arranca Coel Sayas como titular en la portería aborigen. También se habla de que estaría cuarto de titular Cristian Sosa. Ahí tenemos el equipo, Sayas, Cáceres, Benítez y Centurión, por los costados, Capazos y Sosa. Paliagua, Seti, Favro en el medio, Santander y González. El equipo que va a parar el entrenador Luis Orzola. Sosa y Cáceres, son dos de las figuras que tiene Guaraní para este campeonato. Un partido difícil contra Libertad. Un muy buen equipo. Pero concentrado ya y sabiendo que nosotros podemos, que tenemos un buen equipo y podemos hacer el partido. Hay que estar concentrado los 90 minutos, hay que cuidar todo. Es un muy buen equipo que tiene jugadores grandes, que van bien de cabeza. Tiene delanteros muy buenos y creo que la clave va a estar en estar concentrado los 90 minutos. Un gran partido, un gran partido porque Libertad tiene un muy gran equipo, como decía recién. Y para nosotros es una motivación especial ganar. Van a tener mucho trabajo en defensa, hay que estar concentrados. Sin duda que ellos obligan muchísimo por las condiciones que tienen. Y nuestra tarea va a ser procurar frenarlos. Por más que también los volantes lleguen con mucha claridad y con mucha fuerza también. Si nosotros contendemos por lo menos a los delanteros, vamos a tener gran parte de la tarea cubierta.